Queridos Reyes Magos, siento escribiros a estas alturas de la película. Ay, ya tengo 27 años y sé que es un poco tarde para andar con estas historias. Ay, imagino que pensaréis, pero bueno, ¿aún creen nosotros? ¿Está tan colgada? Pues sí, a pesar de que ya casi se me ha pasado el arroz, me resisto a creer que no existís. Para empezar, porque mis padres nunca fueron tan guays, tan divinos como vosotros, eso no se puede negar. Porque por mucho que se empeñaran en decir que ellos hacían de Reyes Magos, a mí no me la van a colar. Porque ni camellos, ni coronas, ni nada. Mis padres siempre han sido unos cutres de ir en bata y zapatillas de andar por casa. Y claro, pues no tienen vuestro glamour. Además, me resisto a dejar de creer en vosotros, porque si en Cuarto Milenio creen en los fenómenos paranormales y en los aliens, vamos a ver, pues yo me pregunto, ¿por qué narices tengo que renegar de mis queridos Magic Kings? En fin, perdonad que me disperso. Os escribo porque tengo una emergencia. Hace un tiempo que conocí a un grupo de personas maravillosas, trabajadoras, entusiastas, con muchísima ilusión, muy altruistas, que se dedicaban a informar sobre música. Y todos estos humanos tan especiales eran y son la familia de la revista de música Syneris. Decidí, como muchos otros compañeros, entrar a colaborar con ellos, a tope de power, porque nos pareció un proyecto estupendo. Y la verdad que fue todo un acierto. Hoy seguimos a pie de cañón, informando de la actualidad, con críticas, con previas, reflexionando sobre música de manera muy rigurosa, con ensayos, con textos de investigación, haciendo además vídeos e entrevistas. Nos hemos adaptado al mundo moderno. ¿Y sabéis qué es lo que mueve todo? Pues la ilusión, porque creemos en Syneris que no hay motor más fuerte. Pero, ¿es esto suficiente en el mundo en que vivimos? Me invaden las dudas, reyes magos. Aquí viene la emergencia, porque me resisto a pensar que la ilusión no puede con todas las adversidades. Yo creo que puede con todo. Pero tal y como me pasa con vosotros, es difícil sostenerlo, ¿sabéis? Necesitamos impulso, necesitamos un empujoncito para poder seguir haciendo cosas, para tener medios técnicos, para reformar la página web y adaptarla a los tiempos modernos, para tener unos micros adecuados para las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de verdad, solo os pido una cosa, un deseíto, un deseo chiquitito por Navidad. Por favor, prestad por un momento vuestros poderes a la gente. Convertidlos en reyes magos para que nos ayuden un poco, para que Syneris viva muchos años más. Sed nuestros reyes magos. Colaborad con Syneris en la plataforma Patreon, en la que podéis realizar contribuciones online, del importe que sea, para podernos ayudar a seguir con vuestro proyecto. Es muy sencillo, solo tenéis que hacer clic en el enlace que os adjuntamos. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Syneris. ¡Gracias!